Acá se viene Nacional, está el primero, 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 Vergesio, Vergesio, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ronda Nacional, Vergesio, Vergesio que no la pudo hacer de penal, se toma revancha después de una pelota Tontamente perdida en la mitad de la cancha por Villa Española, lo anticipó notable Emiliano Martínez Se la jugó a Brian Ocampo, Ocampo le dijo a Vergesio Tomás, recomponete del penal errado Gonzalo no perdona, Nacional gana 1 a 0 en 20 del primer tiempo, Nacional 1, Villa Española 0 Tremendo anticipo de Martínez en la mitad de la cancha, muy buena conducción y mejor elección de ejecución de pase Después para Ocampo que muy bien resuelve y Vergesio que siempre está, el goleador de Nacional que marca el primero Y ratifica lo que para mí había sido un dominio de Nacional y por ahora justo 1 a 0 El gran protagonista hasta el momento Gonzalo Vergesio Franco Le mostraron la primera amarilla a instantes de comenzado el partido Erró un penal y anotó el gol Ha hecho todo Vergesio, acá la pelota la tiene Nacional, el 9 de Nacional, el protagonista de la novela en 23 minutos, casi 24 Sí, como bien dijiste, ha participado en todo, pero yo quiero resaltar el buen partido de Leandro Fernández Pará un poquito Franco, pará, que se viene Ocampo, está el segundo, está el segundo ¡Gol! ¡Gol! Un pase de Nacional Un pase soberbio para la velocidad de Brian Y a la salida del arquero con exquisitez Brian Ocampo le tiró una vaselina a Facundo Silva Para que en 24 minutos Nacional saque diferencias Se pone a ganar 2 a 0 ¡Qué pase de Vergesio! que definición de Ocampo gana Nacional por 2 a 0 muy buena proyección de Cándido al inicio de la jugada buen pase para Vergesio que metió una descarga excepcional y Ocampo que definió mejor aún Vaselina de Lux para Ocampo y decretando el 2 a 0 para el equipo tricolor Nacional de la pelota y que la tiene Brian Ocampo la cambia para D'Alessandro D'Alessandro y el esférico abren por izquierda allá aparece Vergesio Vergesio hace correr para Cándido largo el pase insiste Cándido se va a perder afuera tiene que reponer desde el arco Villa Española dale 2 Ramona dale 2 Plamar todo en maderas curadas cepillados trabajos a medidas postes curados tablas para lo que necesiten maderas en ruta 39 teléfono 42 22 95 99 Bali Maldonado el boliche con más onda en nuestra ciudad todos los fines de semana te ofrecemos un espectáculo de nivel a partir de las 20 horas hasta la 1 de la mañana por anticipadas al 098139 se venía Nacional que cobró el árbitro pregunto yo que cobraron que le acaban de anular el gol a Nacional una corrida de Vergesio estaba en posición adelantada bueno si estaba es muy finita si estaba es muy finita vamos a ver acá va a tener que entrar a tallar el VAR era gol de Alessandro era gol de Alessandro veremos que va a pasar seguramente será chequeado por el VAR coincido con vos Juan muy fina la jugada es el momento de la intervención del VAR vamos a ver qué es lo que deciden los que están allá arriba Bali Maldonado el boliche con más onda en nuestra ciudad todos los fines de semana te ofrecemos un espectáculo de nivel a partir de las 20 horas hasta la 1 de la mañana por anticipadas al 098139307 Román Guerra y Ventura Alegre dale Ramona porque si en otras más claras demoró una eternidad el VAR te imaginas en esta leñería Vialidad estamos de lunes a sábado de 8 a 20 domingo hasta las 14 leña oreada mil kilos tres mil quinientos leña de monte mil kilos cinco mil quinientos comprando cinco toneladas te llevas de regalo mil kilos de eucaliptus y desbolsa de piñas aceptamos todas las tarjetas Francisco Martínez entre Batalla de Cerrito y Bache y Ordoñez Ferretería Maldonado Nuevo llegó el frío y tenemos estufas de chapas de llantas de camión con la compra de una estufa te regalamos la pintura pincel y rodillo envío sin cargo desde el balneario Soliza José Ignacio Ferretería Maldonado Nuevo en calle 7 y 1 teléfono 42 23 23 37 bueno sigue el chequeo siguen analizando fue fina les decía en otras mucho más clara el bar se tomó su tiempo en esta que fue muy fina realmente seguramente estará tirando líneas el bar para ver si fue inhabilitado el gol o si es válido el gol de Andrés de Alessandro a ver qué pasa se sigue esperando tengo tiempo para una más de las suyas en fábrica de pastas el maestro italiano ya puede descargar nuestra aplicación enviar un whatsapp al 094025679 y hacer tu reserva Joaquín de Viana y Doctor Ide bueno Franquito seguimos esperando decíamos que Nacional podía encontrar en cualquier momento acá habrá que ver qué decide el bar pero Nacional con estas contras lo iba a agarrar desprevenido a un Villa Española que se estaba tirando con todo arriba te podés imaginar Juan que para decidir esta jugada nos podemos ir hasta los 80 minutos perfectamente es una locura lo que pueden llegar a tardar los jueces en decidir qué pasó en esa jugada a ojo humano me parece muy difícil de percibir la verdad que es una jugada muy fina para el asistente deben estar trazando líneas para ver qué fue lo que pasó realmente y como bien decías vos aparecieron los espacios para Nacional bien Vergesio tomando la decisión para dársela a D'Alessandro que la terminó empujando vamos a ver si deciden que es el primer gol del experimentado enganche argentino en Nacional Ulbrica cuando renovas tu casa te renovas vos Ulbrica más de 50 años innovando juntos 19 de abril casi 33 ahora en Pedragoza Sierra Rey Roosevelt bueno seguimos en la espera de D'Alessandro y Bigote López se abrazan están con ganas de ir a tomar unos mates nosotros seguimos esperando hay para rato te dije Franco te dije en esta iba a ser complicadísima realmente la decisión del VAR sí sí no no se terminan de decidir como te dije podemos perfectamente pisar los 80 minutos y todavía va a seguir parado el juego D'Alessandro y Bigote López que están en una charla amistosa perfectamente pueden estar decidiendo encontrarse para para escuchar a Patricio del Rey y lo redondito como le gusta el bigote ¿no Juan? bueno acá ¿qué marcó el árbitro en definitiva? no gol de Nacional gol de Nacional gol de Nacional de de Alessandro entonces Andrés de Alessandro hace rato que pasó esa jugada mirá vos el gol de Alessandro el primer gol de Andrés de Alessandro en Nacional todo lo que demoró aquí está la incidencia por parte del chequeo del VAR habilitado Vergesio Vergesio se la dio Andrés de Alessandro y de Alessandro definió para de esa manera decir que Nacional comienza a sellar definitivamente la historia Nacional 3 Villa Española 0 de Alessandro el gol si buena ratificaron la jugada buena elaboración de Nacional el primero para Alessandro en el conjunto tricolor y que difícil para ustedes los relatores ahora con el tema del VAR ¿no Juan? como le saca emoción al fútbol tener que gritar los goles 5 o 10 minutos más tarde de lo que pasó la jugada a la jugada de Alessandro 7 6 9 10 23 24 Gracias.